Que sea una morra, así que mueva la tierra De resto de ti, guay, guay, guay Ahí va, re Reconozco, me doy sin perdonidad Me llevé sauría popular reciclada Besito, enregla, agradecida De centro de mi pasión Respeto total y absoluto Me llevé la música Autenticidad de comportante Revueltos los huevos con mucho picante Café, colombiano, tercio, perro, americano Abrazo latinoamericano Chile y tequila, arepa y agua Técate a Cuba, lo mejor del continente Café, colombiano, tercio, perro, americano Abrazo latinoamericano Chinamos, mis carnares, bogotanos, sus paisanos Por exponerse del fuego meteríamos Décimalos, por ustedes del fuego meteríamos Décimalos Los verdos reverberán de la vinculación Reyes del recreo, regocito, reventón El amor, rechipete, reír, remedio, reluciente Reluciente Me ubica del repiquete Receta del rescate, de tono reflexivo Baila como un resorte, suena su resonador Música A ver, colombiano, tercio, perro, americano Abrazo latinoamericano Chile y tequila, arepa y agua ardiente Café, a Cuba, lo mejor del continente A ver, colombiano, tercio, perro, americano Abrazo latinoamericano Chile y los mis carnares, bogotanos, sus paisanos Por exponerse del fuego meteríamos Décimalos Por exponerse del fuego meteríamos Décimalos Receta del pectorio, reboblante, restrictivo Recoleta, retazos de revelación Revigente del altiplano, recurrente receptor Recoleta, retor, repercusión Café, colombiano, tercio, perro, mexicano Abrazo latinoamericano Chile y tequila, arepa y agua ardiente Café, a Cuba, lo mejor del continente Café, colombiano, tercio, perro, americano Abrazo latinoamericano Chirando a mis carnares, bogotanos, sus paisanos Por exponerse del fuego meteríamos Décimalos Por exponerse del fuego meteríamos Décimalos Ven, 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 ven ¡Gracias! ¡Gracias!